El incremento de casos de infección respiratoria causada por un virus de la gripe estacional producido por la influenza H3N2 que viene golpeando a toda la población yurimaguina ha puesto en alerta a todas las autoridades médicas de nuestra provincia. La red de salud de Alto Amazonas, a través de sus redes sociales, sacó un comunicado a la opinión pública donde alertaba de este nuevo virus. Hablamos con la licenciada Fiorella Torrestello sobre este tema y esto fue lo que nos comentó. Durante estas últimas semanas hemos estado teniendo un incremento de enfermedades respiratorias. Entonces tenemos acá, gracias al proyecto NAMRO y al Instituto Nacional de Salud, es que ellos informan la circulación del virus H3N2. Los síntomas de este virus son los siguientes, fiebre, tos constante, mucosidad y mal estado general. Generalmente se presenta con fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, los resfríos. Asimismo, la especialista brindó algunas recomendaciones al público general para evitar el incremento de este virus. Con respecto a la vacunación de la influenza, se realiza durante todo el año, ya toda la población. Y bueno, la recomendación es no solamente para la influenza, sino para todas las enfermedades, tanto respiratorias y otro tipo de enfermedades, es primeramente la higiene de manos, que es muy importante para nuestra vida cotidiana. El otro es el uso de mascarillas, evitar estar en lugares de aglomeraciones, ventilar nuestras viviendas que estén ventiladas, evitar los saludos con contacto, y bueno, acudir a los establecimientos más salud para recibir las vacunas, ¿no? Tanto de COVID como influenza, y si en todo caso presentaran algún síntoma respiratorio, no a la automedicación. Acudir a su establecimiento de salud más cercano. Ante el aumento de los casos de personas que presentan estos síntomas, la enfermera encargada de inocular a las personas que se acercaron a vacunarse, nos comenta lo siguiente. Sí, el día de ayer recién hubo afluencia, porque todo el año se viene invitando a la población, a los trabajadores, pero recién el día de ayer se ha tenido una afluencia de 120 personas. Además, envió un comunicado a toda la población para que se acerquen al establecimiento más cercano y puedan inocularse. Se supone que la vacuna es prevención, no es tratamiento. La vacuna no les va a curar de la gripe, muchos están confundidos. Están con gripe y se acercan a que quieren la vacuna desesperadamente, y eso no es el punto. Todas las vacunas son prevención, no es tratamiento. Pueden acudir a los puestos de salud más cercanos a su domicilio, no están en la obligación de venir acá al hospital. Hoy día terminamos el stock y ya no se va a vacunar, hasta terminar el stock. Pero sí, los puestos de salud, centros de salud, La Loma, Carretera, Guamiro, Natividad, Independencia, todos tienen la vacuna. Si presenta algún signo de alarma como fiebre mayor a los 40 grados, vómitos persistentes, dificultad respiratoria, entre otros, evite ir a lugares públicos. Si están con los síntomas, no acudir al trabajo, a la escuela, o no acudir a reuniones sociales cuando estamos con los síntomas. Muchas gracias, licenciado.